Justa victoria de Bolívar, justa goleada de la Academia Celeste Paseña, que terminó ganando en esta fecha número 15, por un holgado marcador de 3 a 0, y hay que ser claros al indicar que el club Bolívar, desde el inicio de este partido, no anduvo con vueltas, no anduvo con vueltas. Mostró prácticamente un buen planteamiento, verticalidad y eficacia para así desnudar todas las falencias del equipo de All White Ready, pero de una forma completamente explícita. No conforme con ello, el equipo Celeste jugó por más de 60 minutos en el partido, con dos hombres menos, y aún así, All White Ready no fue capaz siquiera de descontar aún teniendo la ventaja numérica. Es definitivamente increíble lo que sucedió en el estadio Hernando Siles. Sobre todo teniendo en cuenta que All White Ready había sido uno de los equipos más regulares en este campeonato, mostrando resultados. Y es por eso que Bolívar, desde un inicio, ingresando con el cuchillo en la boca, lo vuelvo a repetir, no dio vueltas y mostró que era el dominador completo en este partido. Aún así, hay que reconocer, al igual que Bolívar fue un justo ganador, que las expulsiones también fueron justas, y que el árbitro en este partido no influyó para nada en el resultado. Es más, cobró lo que tenía que cobrar, saliéndonos del pensamiento del hincha y analizando el partido, pero de forma imparcial. Vamos a comenzar revisando los goles que se dieron desde el minuto 6, primero con esta jugada de Gabriel Villamil, que habilita a Javier Uceda con un pase que casi sobrepasa la línea final. Lo aprovecha Uceda y manda un centro para Diego Bejarano, y este termina cruzando el balón y marcando el primer gol en el minuto 6. El libreto estaba definido, porque dos minutos después, incluso el árbitro le anuló un gol al Bolívar por una aparente posición adelantada. Bolívar ya tendría que estar ganando desde el minuto 8 por la diferencia de dos goles, pero eso no le impidió más adelante en el partido ponerse en ventaja por más diferencia de gol. Y en las imágenes lo vemos, un zapatazo de Roberto Carlos Fernández en el minuto 36, después de la habilitación de Chico da Costa, hacía que Bolívar se ponga en ventaja por 2 a 0. El partido se estaba cerrando de a poco y no era ni siquiera el segundo tiempo. Dos minutos después, Bruno Sabio define con categoría y profesionalismo el tercer gol que llegaba de contragolpe, con un pelotazo desde el primer cuarto de cancha, que lo supo capitalizar muy bien y así terminó marcando el tercero, amagando a dos de sus rivales en el campo de juego y después colocando la pelota pero de una forma excepcional. que pena que después este mismo jugador no haya mostrado carácter a la hora de afrontar una situación como la que se dio en el minuto 40 en este partido. porque a raíz de ello, el juego ya no pudo darse como se presentaba desde un inicio. Bolívar tuvo que retroceder sus líneas obligatoriamente porque fueron expulsados dos jugadores y fueron expulsados porque tenían que ser. De acuerdo a norma, lo que se dio en el campo de juego, se amerita una expulsión. Se amerita una expulsión y el juez del compromiso que era Gad Flores, el paseño, no dudó a la hora de sacarle roja directa a Bruno Sabio porque lo encaró el futbolista como si fuese una pelea de barrio y aparte también una segunda amarilla a Roberto Carlos Fernández, porque fue en una jugada contra el juvenil Daniel Medina directamente con los toperoles de frente. Y si no creen mis palabras, vamos a verlo con hechos, vamos a verlo con hechos. Esta es la jugada que se da cerca del minuto 40, donde comete la falta Roberto Carlos Fernández, recibe la roja porque ya tenía cartulina amarilla previa. Chico da costa, empieza a enojarse, pero quien más se enfade es Sabio. Y miren su reacción. Poco más y le propina un cabezazo al árbitro. Incluso hubo un roce. Un roce como si fuese un jugador más el árbitro, que es la autoridad que imparte justicia en el campo de juego. Ahí claramente veíamos que Bruno Sabio iba con un cabezazo. Por más ligero que sea, logra rozar al árbitro en dos oportunidades. Y por eso el juez no duda en sacarle la roja. Porque si no hubiese hecho eso, después el partido se le iba a ir de las manos. No puede ser que un jugador le falte el respeto a la autoridad en un partido. Si Sabio continuaba en el campo de juego, el duelo se habría convertido en un desastre. Y aparte hay que indicar que este jugador puede llegar a afectar a la academia en próximos partidos. Ya que de acuerdo al informe arbitral, se puede considerar lo que acabamos de ver como una agresión al árbitro. Y cuando existe agresión hacia el árbitro, la suspensión no es de uno o dos partidos. Pueden ser más de tres. O en el peor de los casos, incluso más de tres meses. Pero aún así, la victoria de Bolívar estaba sellada y pactada porque Olwai Reddy no tuvo capacidad de reacción. Y tal como analizamos esa jugada en la que Bruno Sabio reacciona de mala forma y de paso excesivamente, también la expulsión de Roberto Carlos Fernández fue completamente justa. Y ya lo vimos en las imágenes, que las estamos reiterando. Los jugadores tuvieron que ir a calmar a Bruno Sabio porque incluso podían haber llegado a los golpes. Ahí se ve claramente el roce que da, que se lo nota claramente como un cabezazo, por más ligero que sea. Y después, en estas mismas imágenes, vamos a ver cómo el jugador Roberto Carlos Fernández fue con los toperoles de frente, hacia la pantorrilla del jugador juvenil que tenía Olwai Reddy. En eso hay que ser claros. Y pese a esta expulsión, que se la puede considerar tonta, hay que aplaudir que el director técnico de Bolívar Sago supo plantear un esquema defensivo para que el club Bolívar se repliegue y eso no le impida tener posibilidades de acercarse al arco de Uruguay Reddy. Quien sí se aplazó a la hora de leer este partido, fue en definitiva Julio César Valdivieso. Ahí tenemos la imagen. Esa es la imagen cuando Roberto Carlos Fernández le da el pisotón. Le da el pisotón en la pantorrilla al juvenil Daniel Medina. Pero aún así, como lo iba diciendo, Valdivieso, aún teniendo la ventaja numérica de dos jugadores de más en el campo de juego, no tuvo la capacidad de hacer que Olwai Reddy siquiera descuente en el partido. Y ahí también hay que hacer un mea culpa. Primero en Bolívar, por estas reacciones, por ejemplo que tuvo Sabio, que pueden afectar al equipo en la posteridad. Y en Olwai Reddy, por la forma en la que se pierde este partido. Si bien muchos de los jugadores le pegaron al palo al travesaño y pueden apelar a que no era su noche. En Brasil, por ejemplo, a un equipo se le expulsa un jugador y ya la diferencia se nota, pero de forma abismal. Claro ejemplo fue el partido de la semifinal entre Goyanense y Sao Paulo. A Sao Paulo le expulsaron un jugador y de ahí el técnico de Goyanense, Baptista, planteó el compromiso y lo ganó con facilidad en el segundo tiempo, solo porque Sao Paulo perdió a un jugador. Y ahora Olwai Reddy tuvo más de 60 minutos y aún así siquiera pudo descontar. Nada, 3 a 0 terminó el partido. 3 a 0. Y lo repito, el mérito y la justicia están a favor de Bolívar en que se lleve este resultado y de paso con la contundencia que tuvo el marcador. Pero también el arbitraje de Gad Flores en honor a la verdad no favoreció a ninguno de ambos planteles. Fue un arbitraje imparcial y eso también hay que reconocer. Seas un hincha extremo o no, hay que reconocer que no existió un favorecimiento. Bolívar fue un justo ganador, pero también este partido tuvo un arbitraje con nivel y calidad.